no hay láser, por que tío, que no hay, me han empujado, no hay láser, todos ganamos GG, lo ganamos todos, xd tío, como que no hay láser, tío, o sea, no hay láser, bueno pues como que son una dos personas, tío, bueno, a mi antes no ha sido que la gente empujándose, pero que xd tío, venga, corta, corta, ok chicos, como podéis ver a ahí, en el stumble pass, queda poco para un nuevo pase, así que chicos, tal vez mañana hay vídeo, porque se va a añadir un nuevo pase, y bueno chicos, si mañana hago vídeo, espero que dejéis muchos likes, y que tengan muchas visitas, así que pues bueno, nos vemos hasta mañana, ok, Spingo Ramp, no voy a perder, voy a hacer un protip, mira, 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 o soy un profesional, andré atravesar un martillo, ves como soy tan profesional, mira, salto por aquí, salto por aquí, y ahora, nos colamos por aquí, soy un profesional, no entiendo, por que soy tan bueno, definitivamente, mira como me salgo, mira como me salgo, ok chicos, nos ha tocado Flor Flip, vamos a ver si lo conseguimos, por que seguramente si lo vamos a, guata, no me ha funcionado, no sé por qué, pero, vale, 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 saltamos, por que no llego, tío, es imposible, tío, no se llega, a ver, vamos por aquí, ¿es en serio? Dios, recientemente, me cago en el ordenador, recientemente, o sea, estaba viendo el estreno de mi reacción de, del regreso de Trolli, mi reacción, y chicos, 300 suscriptores, sí chicos, he conseguido 300 suscriptores, muchísimas gracias, por todo el apoyo que me habéis dado, y bueno, 300 suscriptores es bastante para mí, bueno, solo os quería dar las gracias en este mini short, y bueno, pues, muchas gracias por todo el apoyo que me habéis dado, por todo los, por toda la edición de los vídeos, por el apoyo, bueno, por los likes, las visitas y todo eso, pero bueno, muchas gracias por todo el apoyo que me habéis dado, y bueno, nos vemos, hasta la próxima. ¿De dónde ha salido esa pizarra? Calla, ¿de dónde? No sé. Existen tres dimensiones conectadas. ¿Sí? La uno, la dos, y la tercera, aunque normalmente las llamamos one, two, y third. ¿Y en cuál estamos nosotros? Copyright y dominio. Estamos en la dimensión uno. One. ¿Juan? ¿Por qué, Juan? ¡Juan! ¿No sabes cuál es el uno en inglés? ¡Ah, claro! ¡Juan! Bien. ¿Y el dos? ¡Juan, Juan! ¿Cómo que Juan, Juan? El dos en inglés es two. ¡El dos en inglés es yo! No, 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 no. Yo no. El dos en inglés se pronuncia así. ¡Chu! ¡El meme! ¡Ah, bueno! Entonces vale. ¿Ya? Ok, chicos. Hoy voy a buggear el juego. Mirad lo que hago. Solamente voy a colocar en códigos 0000. Y mirad qué pasa. Tres, dos, uno y... Chicos, estaba jugando con Saul Stumbleguys. Acabamos de dar un puño. Y me acabo de encontrar a MTM Samu. Sí. O sea, no lo encuentro. O sea, no sé dónde está. Bueno, le voy a hacer un corte hasta que lo encuentre. ¡Qué rata! A ver, espera. Voy a hacer un corte hasta que lo encuentre. No se quiere clasificar. No se quiere clasificar. Ah, que no se quiere clasificar. No se quiere clasificar. ¿En serio se quiere clasificar? Pero bueno. Pues veréis, está MTM Samu. Increíble, tío. No te lo puedo creer. A ver, no sé cómo va a ser esta animación de Stumbleguys. Pero bueno, vamos a ver. A ver. Está ahí en la prueba de Jungle Roll. Se va disparado, ¿vale? Entendible, entendible. Se va con el cañón de Rocket Rumble. Se choca el cañón. Estamos en la prueba de Humble Stumble. Vale, están rebotando en el principio. Le lleva a la verga. Dio, disminuía impulsabilidad. What the fuck? Vale, en la prueba de bombardeo seguramente se va a subir en el barco. Como no se suba en el barco, exploto. Sí, se sube al barco, obviamente. ¿Está cambiando el rumbo? ¿Qué está haciendo? ¿Se está yendo a otra isla? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Lo dispara? What the fuck? ¿Qué? Chicos, me instalé en Haxxon. Está malgais y mirad esto. Mirad esto, tío. O sea, estoy volando. O sea, estoy literalmente volando y llego al final en dos segundos. Vea, vea, voy a bajar esto. A ver, voy a bajarlo. Esto así. Bajamos esto. Para que no vaya tampoco tan en modo de escándalo. Pero bueno, me voy a pasar el mapa en dos segundos. Soy un tremendo crack. Bueno, ya me he pasado el mapa. Soy un crack. Vamos a la siguiente ronda. Bueno, a ver, no va a haber segunda ronda porque, a ver, esto está bugueadísimo. Y que bueno, está más bugueado que, no sé, pero así que, bueno, no hay siguiente ronda. Así que, bueno, solo os quería decir que soy hacker, tengo esto. Y pues nada, hasta aquí se ha acabado el vídeo. ¡Madre mía! Mira, me suele ser mi click en el directo, ¿eh? ¡Soy el click en el directo, ojo, ojo! ¡Se ve! ¡Ojo! ¡Aaah! ¡Qué es verdad! Tío, le acabáis a ir a Saulo y a Saulo. ¡Saulo es en el Samy en el directo, loco! ¡Qué perfecto! ¡Qué perfecto! En la esquina, en la esquina. ¡No, ayúdame todo a mí, que yo le he pedido antes! ¡Ojo! ¡Sube, sube, sube! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Se puede, se puede! ¡Se puede, se puede! ¡Salta, salta, salta! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Épico! ¡Épico! Tío, esto se viene para a Sor, yo creo, ¿eh? ¡Sí! ¡Ya loco! Bueno, pues tenemos ya a Sor para el canal, lo revivimos. ¡Sup! ¡Sí! ¡No obstáculos! ¡Vamos! ¡Las peces y no obstáculos! ¡Ostras! ¡Qué, ostras! ¡Sí cambia, eh! ¡Mira, a ver quién lleva primero! ¡No vale patada! ¡Ahora es súper fácil ir por aquí! ¡No vale patada, salvo! ¡Sólo la quería usar! ¡El suelo recto ahora! ¡Es merecidio, ves! ¡Es merecidio! ¡No olvidéis eso! ¡No, me ha fallado ahí la patada, ahí lo reconozco! ¡No, tío! ¡Te he dicho que no vale, Saulo! ¡Vale, mira! Mira, te dejo que te clasifiques antes. ¡Clasifícate! ¡No, a ver, está un momento! Se ha infectado de hielo, ambos siguen enfermitos, ya no creen en lo tímido, se murió, se murió. ¡No, a ver, está un momento! natural o con gas frío o caliente muy tonta o más o menos tonta con pistola o con cuchillo te acompaño a los tipos de personas en año nuevo uno el que no más se la pasa comiendo dos los que hacen compras de último momento es el que sólo llega a dar el abrazo 4 la que se aguante el frío con tal de presumir el outfit 5 el que va a comprar un chico en la tienda con tal de que vean su outfit 6 un bebé que no conozco en mi cama 7 los que se amanecen 8 el que tuvo que trabajar 9 los niños abriendo sus regalos 10 yo con 21 años viendo cómo abren sus regalos i told you long ago on the road i got what they waiting for i got what they waiting for oh nothing dog get your soul me 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 una partida de estando el gas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Gamaron los conejos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos Vamos Super Slice y toca el agua Super Slice y toca el agua Vamos Dejadle que susquidos